En Denuncia Global demostramos cómo comerciantes de mercado sobre ruedas están hartos de la corrupción y el abuso de los inspectores de la Dirección de Comercio de la Capital, pues aprovechan cualquier pretexto para cobrar multas y cargos, lo que tiene intimidados a los vendedores. De manera anónima denunciaron el abuso que se comete en este tipo de vendimias, pues son tratados como comercios informales, siendo que pagan altas cuotas a los inspectores, dinero que se supone debe llegar a la Administración Municipal. Los vendedores tienen miedo de denunciar, pues aseguran que el resultado es peor para ellos. Desconocen si el exceso de estas multas es para las arcas municipales o los bolsillos personales de los inspectores. Dolores Elisa García Román reconoció que la antigüedad en sus puestos podría ser causa de vicios de este tipo, pues la mayoría de los 80 inspectores con los que se cuenta esta área municipal tiene 25, 15 y 5 años de experiencia laboral. Dijo tener conocimiento de estas prácticas desde administraciones municipales pasadas, por ello indicó que se analizarán los posibles casos de extorsión o corrupción que se pudieran haber gestado entre las personas para verificar su situación laboral. Aseguró que con la creación de la Dirección General de Inspección que abarcará las áreas de comercio, ecología y protección civil, se podrá erradicar las prácticas de corrupción de los actuales inspectores, toda vez que el personal que la integre deberá estar debidamente capacitado y certificado para realizar labores de supervisión. Para Global Media, Perenice Gutiérrez.